Jesús es el Buen Pastor Dios camina donde todo se termina y para mí es un privilegio presentar a esta madre luchadora, trabajadora que no importa el diagnóstico, ella sabe que hay esperanza con nosotros Dignan Delix Jiménez Buenas noches, bienvenida al programa Jesús es el Buen Pastor Hola, buenas noches, bendiciones, muy agradecida de estar aquí con todos ustedes y qué bueno tenerte porque terminábamos ya en este mes ya culminó el mes de la madre pero no queríamos pasar por alto esta gran historia humana sobre todo y de sensibilidad cuéntanos un poquito de tu historia sobre todo, cómo inicia esta historia de Caleb pues esta historia inicia en el 2018 mayo 20 con un dolor de cabeza que tenía el niño, vivíamos en Punta Cana fuimos al médico como siempre en emergencia lo medicaron para la casa al otro día lo mismo le dije a mi mamá, a la doctora esto no es normal, refiéramelo me fui a Santo Domingo y amanecí esta noche en Santo Domingo luego el 22 cuando llegué a Santo Domingo no pude ser atendida donde me habían referido y tomé un bus para Santiago allá de una vez en el home pues le hacen los estudios correspondientes y de una vez me dicen que el niño tiene una masa y tenía un tumor solamente te dicen que tiene una masa me dicen el niño tiene una masa porque fue una tomografía y yo me dicen eso inmediatamente yo le paso el teléfono le digo hable con mi hermano no puedo, no puedo yo caí mal mal de una vez bueno ahí estamos viendo algunas imágenes ¿verdad? eso es allá en el hospital en el hospital y algo muy interesante aquí porque con esta noticia ¿qué te cambia? pues me cambió la vida totalmente por completo ya que para mí yo tenía una vida perfecta en Punta Cana tenía un buen trabajo con un sueldo buenísimo mi vida estaba hecha ya mis hijos estaban conmigo desde que me dicen eso pues ya todo yo quedé mala loca yo en ese momento yo ni sabía qué iba a hacer pero agarré a mi mamá o ella me agarró a mí mi familia mis hermanos mi suegra en ese momento que me apoyó mucho también y mis amigos especialmente los de allá de Punta Cana las de aquí todo, todo, todo me acogieron y todo el mundo empezó a orar a orar, a orar tranquila y a orar amén y la oración mueve bueno, ese Kelle por cierto que toca piano que corre en patineta y hay que decir que eso le produjo una discapacidad cuéntanos un poquito porque el tumor que tiene le ha producido una discapacidad de no ver el tumor al ser una masa le comprimió el nervio óptico por tanto se lo dañó y el niño quedó ciego el niño el martes me dan el diagnóstico de que tiene un tumor y ese mismo día el neurocirujano me dice él no va a ver le digo ¿cómo que no va a ver? y y el niño ya no veía del ojito izquierdo de hecho el jueves de esa misma semana se le cerró el ojito y el otro tampoco veía el niño quedó ciego totalmente ¿cuál es el desafío sobre todo tuyo y y cómo reajusta a Keiler a esa vida ya que no va a poder ver? pues para mí el desafío mayor es conmigo misma porque Keiler en realidad él se ha adaptado muy bien a esa vida de tiniebla él a lo primero sí él estaba muy temeroso porque fue todo nuevo para él se le acercaban a la enfermera no me toque ¿quién es? quítate fue muy difícil fue un momento muy difícil de hecho te voy a contar algo hubo un momento que el niño me le dieron me le iban a dar radio y cuando vamos con la doctora la especialista de la radio esa doctora me explicó todas las consecuencias que podía tener con la radio y yo quedé mal mal de Santiago a Puerto Plata que yo venía con el niño y mi suegra yo venía tú sabes que tenemos dos vocecitas una buena y una mala y la mala me venía diciendo tú no vas a aguantar ni él tampoco tienes que morirte y llévatelo y yo le dije a mi mamá esa parte fue muy difícil porque cuando yo llegué acá a Puerto Plata mi mamá me dice ¿qué pasó? y yo le dije me dijeron tantas cosas que al niño le va a pasar que Dios es tan inteligente que él sabe que el quitarse la vida es un pecado me dice mi mamá se asombra ¿qué dices? digo yo no mami yo no voy a hacer nada pero sí venía pensando eso porque era terrible lo que me dijeron que le podía pasar al niño en medio de la radio ¿en medio de la radio te dijeron se puede quedar? en la radioterapia me dijeron el tumor del niño es nasofaringe él no respiraba por la nariz él no tenía olfato él no esternudaba y la doctora de la radio me dijo se le puede quemar la garganta le puede dar un paro se le va a poner la piel toda negra una cosa terrible terrible eso para no dar ánimo yo la miraba y yo quería brincarle ahí encima y me decía tú sabes que aunque él se cure del cáncer que no se va a curar él no va a ver y yo empezaba a llorar y yo no le contesté nada lloraba y solo yo decía no no yo no puedo vivir con esto hubo un momento donde tú pierdes la esperanza cuando te dicen le quedan tres meses de vida yo creo que me pongan en amplio le quedan tres meses de vida nuevamente vuelvo a derrumbarme cuando me dicen eso y mi fe se fue al suelo al suelo pero en ese momento mi cuñada la esposa de mi hermano mayor me regala un retiro de maus de maus wow eso eso fue lo mejor que en este proceso me ha podido pasar mi hermano me dice tómalo porque te están regalando oro molido carlos yo llegué a ese retiro mi familia es cristiana y estamos divididos en varias pero todos somos creyentes del señor pues cuando yo llego al retiro de maus lo primero que me preguntan es que usted vino a buscar aquí y yo le contesté yo vine a renovar mi fe porque la tengo en el suelo y yo volví yo me fui como una gatita volví como una leona hasta el sol de hoy gloria a dios eso fue maravilloso maravilloso ya una doctora me decía algo y yo no vamos a hacerlo que él va a estar bien amén y para adelante hasta hoy cuando me dicen de los tres meses de vida yo le dije vamos a darle la quimio y la radio vamos a hacerlo luego de eso el 12 de diciembre del 2018 me entregan los estudios y la doctora me dice ya no podemos hacer nada por el niño la quimio no le hicieron efecto la radio no le hizo efecto te lo tienes que llevar a la casa y yo le digo o sea usted me lo está desahuciando no yo no soy dios digo exacto pero cuando los médicos no pueden hacer nada por una persona lo están desahuciando me dice no vamos a darle la quimio metronómica yo ya con varios meses en ese hospital viendo niños que entraban y se iban yo sabía lo que era esa quimio digo yo esa es la quimio que le dan a todos los niños que se mueren verdad me dice no mamá tenga fe tenemos una niña que tiene un año tenemos otro que tiene ocho meses yo ok le dije si fuera su hijo y perdóneme que usted haría le diéramos la quimio vamos a dársela y gloria a Dios tenemos cuatro años y cuatro meses con esa quimio cinco meses bendito Dios la doctora dice ese niño es la mejor equivocación médica los médicos decimos así pero en realidad él es un milagro bendito Dios gracias señor y yo le digo a las madres de allá del hospital cuando le van a dar esa pastilla que dicen ay que me desahuciaron el niño mi amor mientras respire recuerda que Dios es que tiene la última palabra los médicos te pueden ayudar pero en realidad Dios es que decide el día que nos vamos de esta tierra amén estamos hablando con Digna y Digna Jiménez para contarle un poquito que está contando un poquito de este proceso una historia muy humana ella fue elegida como madre de oro por el programa de madre de las madres del programa que se realizó en color visión el día de las madres estuvimos transmitiendo desde su casa y esta historia continúa en breve después de esta pausa porque vamos a hablar mucho más porque ellos están aquí cuando regresemos que bueno que está con nosotros a través del programa Jesús es el buen pastor estamos hablando con Digna de Liz Jiménez ¿cuál otro apellido? para que la doña no se quede Caminero Caminero la doña Tacerosa estamos hablando un poquito de su historia sobre todo una historia que le llega de repente una situación adversa que le llega de repente que no está esperando que le cambió totalmente su vida pero ese cambio de vida le ha permitido aumentar su fe sobre todo aferrarse cada día a Dios me gustó mucho cuando dijiste me fui llegué como una gatita al retiro de Maús y salí de allá ¿cómo fue que saliste? como una leona como una leona háblanos un poquito de tu madre y tus familias en este caso cuando se enteran de este caso pues mi madre es débil con ese niño ella es débil con ella yo soy la menor de mi casa y mi madre yo digo que después de la enfermedad de Keyler ella no ha vuelto a ser la misma mujer pero es una mujer fuerte que después de Dios ella es mi bastón ella y el mismo Keyler pero mi madre es mi fuente de todo yo trabajo ella me ayuda cuidando al niño yo estudio ella me cuida al niño mi madre es todo para mí es mi mundo entero ese premio que a mí me dieron yo creo que debieron de dar solo a mi madre porque ella es una mujer a todo terreno bendito Dios y tú también a todo terreno estudia trabaja con una situación con un niño de discapacidad también tu bebé ¿se llama tu bebé? ¿la hembra se llama? Key Delis esos nombres son muy parecidos son muy pareciditos que ella está aquí también ahorita va a estar con nosotros pero yo quiero presentarte una palabra que te mandó tu mamá yo quiero presentarte vamos a ver si podemos tener un videito que le mandó su madre hola Delis en esta noche quiero aprovechar esta oportunidad para decirte o recordarte lo mucho que te amo que te quiero muchísimo y le doy gracias a Dios porque tú has sido la madre tan fiel tan buena sabemos que tu vida cambió cuando tu hijo se enfermó pero eso no te ha detenido ha seguido luchando hacia adelante y yo como tu madre y tu familia te animamos a que siga hacia adelante siempre va a estar contigo y que puedo decir de Keilel que Dios lo ha sostenido y que a pesar de su vida haberle cambiado tan gráficamente porque era un niño que veía que jugaba que se alegraba y estaba siempre siempre estaba conmigo como lo ha estado siempre porque él está conmigo siempre pero eso eso su ceguera su enfermedad no ha cambiado él sigue hacia adelante siendo un niño bueno estudiando y aún estudiando lo que es la Biblia yendo a su iglesia que es el que Dios te bendiga y sigue adelante el que Dios Electromuebles Francis Hola soy Gracielis la tía madre de Dina de Lee Jiménez quiero decirle que la quiero mucho y que la admiro por su gran esfuerzo que ella está haciendo con sus hijos para sacar a sus hijos adelante y no ha importado el diagnóstico que a ella le dieron el diagnóstico de que su hijo solamente iba a durar menos de tres meses sin embargo ella no creyó nada ella ha seguido batallando luchando a pesar de que ha tenido que salir a trabajar cada día para tirar para adelante con sus niños Dios te bendiga y Dios bendiga a sus hijos mi nombre es Yajaira de la Paz mi nombre es Yajaira de la Paz y estoy aquí porque soy amiga de la familia y quiero resaltar las cualidades de Dely una mujer luchadora una mujer que no se detiene incansable trabajadora una mujer que ha sabido enfrentar la situación que se la ha presentado con su hijo Keiler un niño que también ha sabido dar ejemplo de que si se puede seguir avanzando en medio de las condiciones que la vida nos presente ellos son luchadores ellos no se detienen ellos son ejemplares para cada persona que pueda tener una condición de salud así que les queremos le amamos a los dos a toda la familia son un ejemplo a seguir Dios le bendiga eso quiere decir que tú no estás sola vamos a llamar vamos a ver si pueden venir los niños o si le ayudamos para que puedan venir para que puedan venir un momentito con nosotros porque ellos están aquí y queremos que ellos también ven en este momento muy especial hablamos un poquito cuál es tu esperanza en medio de estas circunstancias difíciles que tú ha vivido cuál es tu esperanza no es si te ha sentido cuál es tu esperanza háblanos un poquito pues pues realmente yo siempre Dios te bendiga y Dios bendiga a su hijo si se puede quedar ahí muy bien aquí está Keyler está con nosotros y aquí está el nombre yo ¿cómo es tu nombre? Keydelis Keydelis muy bien Keydelis está con nosotros esos son esos dos bellos niños de ella él es que tiene una discapacidad visual porque en la misma situación le ha afectado ¿cuál es tu esperanza? ¿qué tú quieres conseguir? pues yo lo que quiero conseguir es un médico que se atareva a operar a Keyler a remover el tumor o al menos que lo intente porque realmente los médicos de aquí no se han atrevido dicen que no tienen las herramientas necesarias y estoy abogando por una visa humanitaria una visa humanitaria para llevarlo a Estados Unidos porque como siempre le digo a todo el mundo sabemos que Dios está en todo lugar y si a Dios le place Él lo sana aquí en Japón donde sea pero también sabemos que tenemos un país donde la ciencia está un poquito restringida sin menospreciar porque realmente ellos han hecho mucho por Keyler y por muchos niños pero sabemos que la ciencia en Estados Unidos está más avanzada yo tengo fe tengo la esperanza y tengo casi la certeza de que la vida de Keyler cambiará si se va a Estados Unidos en el nombre de Jesús Keyler ¿qué tú le quieres decir a tu mamá? vamos a dar el micrófono a Keyler Keyler es la primera vez que participa en 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 televisión vamos a ver Keyler ¿qué tú le quieres decir a tu mamá? habla un poquito ahí está el micrófono madre te quiero decir que eres la mejor en mi vida gracias por todo porque tú siempre estuviste ahí para nosotros eres la mejor para mí te quiero con todo mi corazón y quiero que sepas que tú eres mi madre y que yo siempre te amaré gracias por todo ay mi amor bendito Dios bueno aquí estamos llorando todos aquí estamos llorando todos vamos a ver aquí está la chiquita ella ella no habla mucho pero ella ella quiere decirte algo vamos a ver ¿qué tú le quieres decir a tu mamá y a tu hermanito? mami tú eres una luchadora 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 muy fuerte y mi hermanito también porque él tiene muchos años aquí y si se va yo no sé cómo yo voy a estar ni tú tampoco él no se va a ir mi amor él no se va a ir acuérdate que que él le dijo que va a durar ¿cuántos años papi? 120 120 años bendito Dios ¿y por qué traemos estas historias sensibles tocar? porque nosotros necesitamos sobre todo pedir necesitamos necesitamos sobre todo pedir que esto pueda tocar la sensibilidad de todos los que están allá yo sé que hay gente que nos están mirando en Estados Unidos nos están mirando a través de las redes y estamos abogando sobre todo poder tener una visa humanitaria que a veces se hace tan difícil y estamos orando y pedimos la oración de ustedes para que esa gracia de Dios pueda llegar yo sé que cuando Dios pone puede hacer todos los medios para que se haga pero ellos sin importar la condición para que los que están afuera que están bien que no tienen necesidad que posiblemente no tienen esta misma situación ellos se han aferrado a la fe y esa fe le ha dado fortaleza para seguir adelante le dieron tres meses y ya tenemos tenemos cinco años y cinco meses bendito Dios y cuando nosotros confiamos en Dios podemos lograr muchas cosas un mensaje posiblemente a aquella madre que se ven derrumbada aquella madre que posiblemente ya perdió la esperanza pues yo tengo para decirle a todas las madres esposa cualquier mujer que esté pasando cualquier persona que esté pasando por esta situación bueno especialmente las madres porque somos las más sensibles a la hora de de la enfermedad de un hijo de un hermano que no pierdan la fe no importa lo que el médico diga no importa lo que los estudios le agnóstico diga aférrese al Señor yo duré dos años durmiendo en el suelo mis rodillas están negras pero a mí no me importa porque eso fue orando y orando yo conseguí que este niño pasara más tiempo de lo que el médico había dicho y yo sé que va a pasar en el nombre de Jesús así que si usted está pasando por una situación similar aférrese al Señor aférrese a su familia a sus verdaderos amigos que de hecho en una situación como esta ahí sabemos quienes son los verdaderos amigos pero vuelvo y digo sobre todo aférrese a Dios órele llórele a Él en la noche en la madrugada en la mañana en el baño en todo lugar que Dios la va a escuchar amén amén que bueno es un testimonio de fe sabemos que Dios tiene un milagro y ese milagro lo tiene a través de ese contacto que vamos a hacer en los Estados Unidos ya hay gente trabajando en eso hay gente que está trabajando en esa parte y sabemos que Dios va a dar la sabiduría y que Dios va a poner el lugar donde Él quiere que sea así que pedimos oración por esta familia y pedimos oración por Keyler y su familia para que este milagro que Dios ya empezó culmine amén si vamos a pedirle a Rue que ore Rue es orante así que ore con nosotros Señor queremos darte gracia por tu amor por tu misericordia gracias Señor porque tú te vale de cualquier medio para que nos acerquemos a ti y para que podamos ver tu grandeza en este momento Señor queremos poner este proceso queremos poner en tu santa y bendita mano cada persona cada puerta que se va a tocar que seas tú comenzando a bendecirla desde ya Señor que seas tus ángeles que vayan custodiando y abriendo camino Señor y te damos gracia en fe desde ya porque te creemos Señor y porque confiamos en ti bendice Señor también a cada hogar cada persona que nos está viendo en este momento que tu gloria y tu amor se manifieste todo esto Señor lo ponemos en tu santa y bendita mano porque creemos y confiamos en ti amén amén gracias digna por estar con nosotros Keile yo no me prendo el nombre de ella Marí Marí ese es más fácil Marí verdad Marí si va a poner una caligrafía así que agradecemos que sacaran ese momentito y estar con nosotros y contar esta historia ella es una madre de oro y esta semana estaremos entregándole ese tatuilla como madre de oro designada por el programa del color visión y así que agradecemos también a ellos que nos permitieron este enlace con ustedes que es una historia que cambia vida gracias a ustedes como siempre por el favor de la sintonía continuamos continuamos este sábado con mucho más un programa más cerca de ti una televisión más humana Dios le bendiga una solrecita ah una solrecita muy bien gracias gracias al control que nos da mucho Electromuebles Francis crece e innova junto con los tiempos traemos a Puerto Plata nuevas marcas y productos más contemporáneos las marcas so más lo аков así 張